A recorrer, hay un ejemplar molestándose, tira hacia atrás. Se dio la salida, mira Flores, sale último. Rápidamente Turboeghe, el Duende se le acomora en el segundo lugar, afuera en el tercero. Viene avanzando Evigidani, adelante se mantiene Turboeghe por una cabeza. El Duende lo presiona Evigidani en el tercero, en el cuarto lugar. Viene avanzando pestañeo por la parte interior, en la parte de afuera el Duende se fue a la punta Turboeghe, está segundo. Evigidani sigue en el tercer puesto, en el cuarto lugar a unos siete cuerpos. Viene avanzando Evigidani, 23-1, adelante el Duende se fue a la punta. Evigidani sale a buscarlo, Turboeghe está perdiendo terreno en el tercero. Adelante se mantiene el Duende, su jinete miró hacia atrás, afuera Evigidani está segundo. Turboeghe en el tercero de Cabrasa, cuarto, el Duende va dominando la carrera con dos cuerpos y medio. Evigidani está en el segundo tratando de llegarle a 200 finales. El Duende se defiende, viene en la parte de afuera Evigidani, está segundo de Cabrasa, tercero. El Duende está por delante, Evigidani inicia un ataque en el segundo, a 200 metros. A la parte de afuera viene como un vendabala, Evigidani, el Duende se defiende, Evigidani domina. El Duende responde acercándose a la meta, Evigidani el ganador sobre el Duende. El tercer lugar completamente abierto al pretendiente, más atrás llega en la última posición, Turboeghe.